Este fin de semana, Luciana, la fe de Lore Rojas. Sí, está hermosa, está hermosa Luciana. ¿Qué eres la madrina, Daniela? La madrina simbólica, algo así. Simbólicamente. ¿Lore es una hermana mía? ¿Qué te platican? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo la ves a Lorena? ¿Cómo la ves a Lorena? Y a Lorena feliz con la niña. Y tiene un novio fantástico y fue un mermudo muy contenta. Oye, Dani, ¿te gustaría publicar algún libro o algo así con alguna insolvencia? ¿Lo has pensado? Todavía no he tenido una gran vida como para contarla. ¿Pero te gustaría... No, pero... ¿Algún motivo en especial? ¿Eh? ¿Algún motivo en especial? No. No soy escritora. ¿Y ni que alguien lo amó? No, tampoco, menos. Está dictando. Gracias, Ana.